Como parte de los programas de prevención de delitos que impulsa el gobierno municipal de Faustino Félix Chávez, la Dirección de Programas Preventivos de Seguridad Pública visitará las escuelas secundarias de Cajeme para prevenir el bullying, SICTIN y demás. Micaela Rodríguez Zamora, titular de dicha dirección, explicó que tras el regreso a clases y una vez que culminen otras actividades, ha proyectado la visita a las secundarias para el mes de octubre. Iniciaremos en las escuelas secundarias porque vemos mucho problema de incitación a la violencia del SICTIN y hasta de pornografía, entonces yo creo que vamos a iniciar en el mes de octubre con todas las escuelas secundarias, ya que son prioritarias ahorita, es donde más se llevan a cabo este tipo de incidencias, de faltas, y muchas veces los niños no lo consideran un delito, y dependiendo de cómo lo hagas, si tú recibes una fotografía y tú la haces circular en redes sociales, se convierte en lo que es el SICTIN, y ya es un delito. Rodríguez Zamora mencionó que una semana del regreso a clases ya atiende el reporte de un caso de supuesta pornografía, al que dará seguimiento hasta el final de la resolución. Es muy delicado, es muy delicado, y lo más interesante aquí es que los alumnos se enteren que aunque son menores de edad, son acreedores a sanciones, incluso pueden ir a dar hasta la itama si el padre de la víctima así lo quiera. Así lo solicita, ¿no? Sí, así es, que ponga una demanda formal, una denuncia, y puede ir, dependiendo del caso, es la pena también para el niño de irse hasta la itama. La directora de Programas Sociales y Preventivos de Seguridad Pública pide a los padres de familia que estén muy pendientes de sus hijos, que es lo que hacen en la computadora y los celulares. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.